bla 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 hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca estamos acá hoy para atar justamente la mosca que ven acá la prensa torno o morsa dependiendo del país donde vivan como le dicen a este instrumento es una mosca muy famosa acá en españa que es conocida como la oreja de liebre hay tanto una versión que flota con una versión en ninfa y ahora vamos a hacer la versión seca está ninfa es bastante usada acá yo me estoy acostumbrando lentamente a utilizar culo de pato también conocido como pluma de cul de canard que en francés significa culo de pato y esto es por una razón bastante específica no solamente porque imita mejor ciertas formas sombras y alas de los insectos que estamos imitando sino que además al no tener hackle atado alrededor de la tija o espalda del anzuelo no torsiona nuestros típet y líderes en pescas más modernas se están utilizando líderes típet muy finos y muy largos y cuando tienen hackle alrededor de la tija o espalda del anzuelo ese como collar chascón de plumas eso hace que se tuerza la línea o el típet y que es que ha enrollado en fin una serie de problemas uno y dos para la pesca en tándem con hilo si no tenemos unas alas que se plieguen como las plumas de culo de pato también ofrecen mucha resistencia al aire y eso nos afecta en la distancia de lanzamiento y el lanzamiento especialmente si hay bastante viento dicho eso vamos a hablar entonces a hablar de los materiales estoy utilizando un anzuelo castor el 605 bl que es muy similar al fulling me 50 50 y a otras marcas que hayan por ahí incluso es muy similar al tiempo 103 dl y en este caso en particular número 16 pueden atarla en 14 hasta el 20 si es que pueden ver con el 20 bueno lo otro va a ser oreja de liebre se recomienda dubbing de oreja de liebre en este caso es yo compré este dubbing en aliexpress como oreja de liebre pero los pelos de guarda son muy pocos así que si quieres si tienes una máscara de liebre y lo haces tú tanto mejor para las colas o cercos vamos a utilizar una pluma de gallo de león si no tienes no importa si tienes la máscara del conejo la los pelos de guarda más tiesos más largos los puedes usar de cola así que en ese caso no hay problema estamos utilizando un hilo vivus en 012 me parece color café obviamente estamos utilizando el color café igual culo de pato en este caso natural no teñido color café y finalmente algo de color en este caso un glow bright número 5 puede ser un número 3 un número 7 para dar ese toque de indicador de pique que se ve ahí no es necesario hacerlo si quieren lo dejan si quieren no incluso una de las recomendaciones a hacerlo con esto dice que creen que el pique está malo por el indicador lo que pueden hacer con ayuno de mostato o pinzas que vienen con tijeras se lo pueden cortar en el río incluso con el níper también se lo pueden eliminar estando en el río bien vamos con el montaje entonces ahora ya les expliqué un poquito de qué se trata la mosca y el por qué se utiliza entonces ahora vamos a colocar un anzuelo si viene una forma extraña o que no reconocen en esta torno morsa o prensa renceti es porque no estoy utilizando el accesorio original que viene que es el número uno que es más redondo este está justamente pensado en anzuelos medianos o pequeños y es por eso que lo estoy usando porque básicamente los anzuelos que uso las moscas que ato yo no son moscas muy grandes y este rebaje aquí me acomoda mucho para tener un buen acceso a esta parte del anzuelo cuando estoy bien entonces ponemos nuestro hilo en el anzuelo hacemos una pequeña cama o base y aquí hay dos formas de pensar hay gente que una vez que aplica el tubing utiliza el mismo hilo para hacer un refuerzo o la otra alternativa que es como la vamos a hacer ahora es dejar harto hilo sobrando antes de hacer la cama del anzuelo para utilizarlo como brinca que el nombre en español bien vamos entonces a cortar unas cuantas fibras de pluma para hacerlo se coloca uno elige en la cantidad en este caso media docena se coloca perpendicular al raquiz de la pluma para que queden las puntas de esta forma alineadas y se tira de ella quedando con el montoncito que queremos y medimos entonces yo mido aquí el largo de la tija o espalda del anzuelo y fijamos las pluma hacemos los ajustes que consideran necesario hay gente que no le gustan tan largas yo creo que cuando son muy cortas afectan la geometría de la mosca y hacen que quede más hundida por lo tanto si les gusta un nivel de flotabilidad mayor o que quede más por sobre la superficie del agua los recomiendo del largo de la tija un poquito mayor dicen que quieren que se sumerja un poco un poco como por ejemplo una parachute un poquito menos entonces llegan hasta ahí hasta el final y aquí es donde se introduce el tubing la idea no es colocar mucho tampoco muy poco pero siempre se puede agregar más también se puede desarmar se van hacia adelante tratando de hacer un cuerpo uniforme icónico en la medida que van avanzando cuando llegan y les queda más o menos dos distancias de ir el ojo del anzuelo hacia atrás por un tema de proporciones esta plumita se me habían olvidado cortarla no es problema que la corten ahora bien una vez que cortamos el exceso y estamos ahí con las proporciones que corresponden pueden hacer yo voy a hacer un nudo para no perder el trabajo si algo se me desarma un medio nudo da lo mismo y es aquí donde podemos utilizar las capacidades rotativas de su prensa para agarrar el excedente que dejamos al principio de hilo café para proteger un poquito el tubing que no se salga y que nos dure más la mosca es un paso que no se pueden saltar pero es un paso que les puede servir para que sus moscas duren más y aquí voy a utilizar esta herramienta que en el fondo pueden hacérselo con un palito de helado y velcro para soltar algunos pelitos del tubing y que quede relativamente peluda porque esos pelos del tubing también nos permiten o nos dan un soporte en la superficie del agua ahora de su hilo de color lo doblan en la mitad y lo montan y lo ponen en la parte superior de la tija o espalda del anzuelo lo fijan con dos o tres vueltas y la parte que lleva hacia adelante la llevan hacia atrás y esto va a servirnos para separar las alas que vamos a hacer con culo de pato y aquí voy a aprovechar este accesorio de esta prensa para afirmar este material entonces aquí viene la parte que puede ser o que a mí me ha costado más de aprender es la utilización de las plumas de culo de pato entonces tienen que elegir unas tres o cuatro plumas de éstas poner una encima de la otra idealmente del mismo tamaño y ahí es donde tienen que sacar hartas plumas de la bolsa eso también me costó aprenderlo y las van poniendo las van presentando una encima de la otra dado que las que tengo aquí o las que saqué de esta bolsa hay algunas plumas de culo de pato que dicen premium y es porque las plumas que vienen son como ésta en este caso en esta bolsa hay de todo un poco entonces hay que elegir pero la ventaja de esta bolsa es que vienen hartos gramos y es relativamente verde bien entonces tengo cuatro plumas que puse una arriba de la otra en la misma dirección tomo las puntas de todas las plumas las echo hacia atrás las fibras y aquí con la tijera corto esta parte delantera y eso hace que eliminemos el raquis de la pluma y hace que las alas sean mucho más suaves y se muevan bien con el viento y que se yo recuerden se están usando estas plumas justamente de culo de pato por esa razón para pescar con técnicas modernas entonces las montamos nos tenemos que preocupar que este mechoncito sea al menos del largo de la teja del anzuelo en este caso está un poquito más grande no importa voy a recortar después las ponemos aquí y las fijamos damos dos o tres vueltas encima dos o tres vueltas yo doy dos abajo y después doy una encima antes de cortar y aquí pueden cortar con una gillette yo en este caso lo voy a hacer con las tijeras la ventaja de cortar con una gillette aquí es que estos pedacitos voy a tratar de hacer un zoom electrónico o digital para que no queden molestando tanto en la entrada del ojal del anzuelo donde meto el tippet para hacer el nudo con una gillette queda mucho más a raja hay que tener cuidado así con la gillette porque a veces uno corta el nudo aquí de nuevo voy a hacer un nudo solamente de protección para que no se me desarme todo lo único conveniente de los nudos de protección es que si uno comete un error no puedes armar todo o volver atrás bien aquí echo todas las plumas que puse hacia adelante y por detrás les doy varias vueltas para que las plumas se paren y ahora que están paradas agarro dubbing de liebre otra vez de oreja de liebre en este caso dubbing de liebre aunque te lo vendan como oreja de liebre ponemos una pulgada dos centímetros de dubbing y cubrimos ese hilo que pusimos recién con un par de vueltas atrás después nos vamos hacia adelante a mi me gusta dar adelante un pelín de dubbing una vuelta porque si ponen más ya la cabeza queda demasiado cabezona y cuesta hacer el nudo aquí de nuevo me voy a proteger contra el desarme con un nudo este no es necesario y aquí es la parte donde ya sacan este material y lo llevan hacia adelante tratando de dividir las fibras de culo de pato a ambos lados de manera equitativa ahí yo creo que está bien y fijan el hilo de color hacia adelante ahora lo llevan hacia atrás y lo vuelven a fijar con dos o tres vueltas y finalmente aquí ya pueden hacer un nudo como este la ventaja de este nudo que no es necesario utilizar la herramienta también se pueden hacer con los dedos pero para mí es más fácil hacerlo con esta herramienta si no la tienen con la punta de un lápiz también la pueden hacer le sacan lo de adentro bien ahí quedó yo con un alfilercito me aseguro que quede despejado el ojo del anzuelo antes de cortar aquí empieza la peluquería de la mosca este indicador lo pueden cortar bien arriba, bien abajo va a depender de cada uno la ventaja de cortarlo bien arriba es que en el río lo ven bien a la distancia que están pescando lo pueden ir cortando que se yo si lo cortan muy corto después no tienen juego bien entonces yo siempre lo corto como en la mitad siempre en el fondo ahora último que he estado haciendo estas mosca y aquí hago peluquería para que las plumas o las alas de la mosca no sean más largas que el raquiz del aso y ahí nos quedó la mosca la famosa oreja de liebre que pica en todos lados un truco antes de irme porque muchas de las personas en vez de utilizar tijeras lo que hacen es afirmar las plumas de culo de pato y con las uñas lo van cortando para que no quede tan feito pero yo encuentro que es justo de cada uno y eso ahora amigos este es el video este es el video de la mosca oreja de liebre muy picadora si quieren me dejan un mensaje aquí en los comentarios del video y podemos hacer una otra tractora porque esta es una tractora otra tractora muy buena que nació acá en España o en Francia me parece no lo sé exactamente pero cuando haga el video se los puedo tener toda la historia que es muy parecida a esta y que se llama Barón Rojo bueno amigos si les gusto este video denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad no olviden de suscribirse al canal y suscribirse a los enrocar y suscribirse a los comentarios el todo y lo primero y lo primero y lo primero continúa de aquí es